Me agarraron a la fuerza y me tiraron el arma en el pecho y me tiraron y yo no quería y después me tiraron y me tiraron encima de mí. Este fue uno de los desgarradores testimonios de un grupo de mujeres de la etnia Kuechi que aseguran haber sido violadas por militares durante el pasado conflicto armado 1960-1996 en Guatemala. Apoyadas por cuatro psicólogas y tres traductoras de la lengua maya Kuechi y dos fiscales, las primeras dos mujeres testificaron ante el juez haber sido abusadas sexualmente por soldados en 1982. Aunque no existe ningún detenido por estas violaciones, se tienen abiertas investigaciones contra 37 militares. La mayoría de mujeres, añadió, fueron retenidas a la fuerza dentro de un destacamento que el ejército utilizaba como descanso, pero en este obligaban a las indígenas a hacer oficios domésticos y las violaban. Los testimonios sobre violaciones sexuales durante el conflicto armado son los primeros que se dan ante la justicia de Guatemala. La guerra interna de 36 años que sufrió Guatemala dejó unas 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, según cifras oficiales.